95.9 FM Universo Si, en realidad nosotros queremos repetir la experiencia que tuvimos el año pasado que dio en realidad un buen resultado tanto para los músicos locales como para el público queremos brindar un espacio de difusión de nuestros artistas y por eso vamos a hacer por segundo año consecutivo esta propuesta que se llama Música en la Plaza Viva el Verano en la Ciudad y estamos convocando a todos los músicos locales a que se anote para armar el cronograma de todas maneras esto va a dar comienzo el 25 de enero con un encuentro de Big Jockey en la Plaza y el 1 de enero ya están confirmados los chulos y a partir de ahí, sí, a partir de ahí vamos a armar este cronograma de actuaciones todos los domingos cada 15 días durante los meses de enero y febrero Bien, estuvo cumpliendo 21 años ejerciendo el cargo de director de escultura de la Municipalidad de Vicuña Maquina Bueno, ¿cómo fue trabajar tantos años a través de 5 gestiones de gobierno? Yo debo decir que soy un agradecido en realidad porque siempre se me permitió trabajar durante todo este tiempo con muchísima libertad he trabajado con distintos equipos con distintos partidos pero siempre poniendo la cultura como, digamos, el pilar fundamental para el desarrollo de todas las actividades culturales que existen en nuestra localidad y a su vez interactuar con otras localidades y también con distintos estamentos de los gobiernos tanto municipales como provinciales como nacionales ¿Sí? Yo siempre digo que nada se hace solo sino que siempre se cuenta con un equipo de trabajo que apoya la gestión y que fundamentalmente el apoyo de la gente de Vicuña Maquina que yo me siento muy cómodo en el trabajo que realizo siempre estando muy atento a que no siempre es lo mismo porque parecería que al estar 21 años en una gestión uno como que ya la tiene clara ¿no? Pero no Pero por ahí hay que tener claro hay que tener muy en cuenta que en este tipo de actividades y la función pública el contexto va cambiando constantemente no todos los años son los mismos y ya no somos los mismos de hace 21 años Vicuña Maquina fue creciendo y fue también mutando y fue cambiando tanto en expectativas como en demandas Yo vengo todos los días a trabajar como si fuese mi primer día de trabajo Con las ganas del primer día de trabajo Sí pero también teniendo en cuenta que los ciclos también se cierran los ciclos se cumplen y estando muy atento también que en cualquier momento puede venir otra persona a reemplazar mi cargo y bueno y obviamente que yo también estaría muy feliz de poder dejar este lugar a otra persona que oxigene la gestión con nuevas ideas De todas maneras yo vuelvo a recalcar siempre esto que acá nada se ha hecho solo siempre se ha hecho con el apoyo de los distintos equipos de trabajo y que bueno uno está a disposición de la gente y son prácticamente todos los días de la semana de lunes a lunes porque nosotros planificamos las actividades culturales de lunes a viernes y después de domingo generalmente las ponemos en práctica estoy muy agradecido a todos los que me apoyaron obviamente también muy agradecido a mi familia y bueno Dios dirá cuando tenga que decir adiós Bueno muchísimas gracias No, gracias a vos 95.9 FM Universo